Tiene ahora la palabra el diputado Rodrigo Abdalá D'Artíguez, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra, hasta por tres minutos. Gracias, presidente. Estamos hablando de una propuesta de armonizar la contabilidad de los estados, de la federación, municipios, pero son buenas intenciones lo que se está planteando acá, los discursos en pro no son otra cosa más que avalar un dictamen que no es fuerte, avalar un dictamen que no tiene mecanismos efectivos para que esta rendición de cuentas o esta armonización contable se lleve a cabo de manera efectiva. Si nos remitimos al dictamen, el artículo 10 bis le da la atribución a los consejos estatales de solicitar información y tratar de llevar a cabo la tarea para la cual está creado. El artículo 14, en su fracción 12, establece que los consejos serán los encargados de emitir la información que se les pedirán. Pero, ¿qué sucede con la información que no publiquen? Es justamente un sistema que no tiene un mecanismo efectivo para que la armonización contable y la rendición de cuentas se lleve a cabo de manera plena. Pero todo esto tendría que tener un mayor sustento. Y ese mayor sustento es justamente remitirnos al derecho de información que está consagrada en el artículo 6º de la Constitución de la República. Toda la información del gobierno tiene que ser pública, por obligación. Este dictamen, que supuestamente armoniza la contabilidad de los estados y que hace más efectiva la rendición de cuentas y la transparencia, no lo contempla. Es por eso que la información de todos los órganos de gobierno tiene que ser pública para todos nosotros, para los que nos están viendo en el canal del Congreso y para los que están caminando ahorita en la calle y que ni siquiera saben de qué estamos hablando. Entonces, ante esto, estamos presentando o estamos votando en contra un dictamen que a nuestro punto de vista es omiso en cuanto a que la información contemplada o la información que manejen estados, municipios y federación, pues va a estar completamente a medias. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, diputado Artalá.